Oye, Pablo, ya sé qué quiero hacer cuando sea grande ¡Mai! ¡Yo también he estado pensando lo mismo! ¿Usted está pensando lo que yo estoy pensando? ¡Bienvenidos a Los Repor Toros! El único noticiero 100% dedicado a los toros Y a todo lo que sucede dentro y fuera del redondel ¿Y si alguien se vomita en la tagada? Es noticia ¡Es noticia! ¡Todo! Churro más largo Deputación de cantoanés Guachimato atispado Cabrito chicoanés Rey de la tagada Y también ¡Toros! ¿Qué? ¿Habéis conocido? Producción, no nos referimos a este tipo de toros Sí, sí, ya se puede vivir, muchas gracias Las disculpas del caso nos referíamos a este tipo de toros Estén atentos a nuestras redes Y a las redes de Tienda Monje Y recuerden, la fiesta tica se vive con monje ¡Los esperamos en... ¡Los Repor Toros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.